Bueno, momento de seguir informando a casi un año y medio de la implementación del programa de acción diferida para los Dreamer. El número de jóvenes que solicitan el beneficio ha caído notablemente. Fernando Pizarro con este informe. El número de jóvenes indocumentados que solicitan la acción diferida ha caído de manera continua en los últimos meses, comparado a cuando se inició el programa en agosto del 2012. El récord de solicitudes a la acción diferida ocurrió en octubre del año pasado con 116 mil solicitudes. En agosto de este año, sin embargo, se llegó al nivel más bajo, con sólo 14 mil. Organizaciones de Dreamers dicen que las razones son varias. Creo que la cosa más importante que ha sucedido es que mucha gente todavía no sabe que es elegible a DACA o piensa que porque no está yendo a la universidad no es elegible, pero en sí ese no es el problema. Lo que me hace importar es que te hayas graduado de una preparatoria para poder ser elegible para la acción diferida. Entonces creo que hay un poco de mala información. Las deportaciones son otro factor que crea temor entre los jóvenes indocumentados. Mucha gente ahorita tiene miedo de las deportaciones. Lo único que estás viendo ahorita de parte de la administración de Obama, de parte de lo que está pasando, es puras deportaciones. Entonces sí hay un miedo. El costo de casi 500 dólares por solicitud también es otro factor que ha limitado el número total de postulaciones desde agosto del 2012 hasta ahora a sólo 588 mil, muy por debajo de lo esperado. Lo que preocupa a organizaciones de Dreamers es que en el caso de una eventual reforma migratoria, los jóvenes que estén beneficiados con la acción diferida estarían muchísimo mejor posicionados para legalizarse de manera permanente. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.